Los estudiantes de la UNED con discapacidad que no manifestaron tal condición a la hora de hacer la matrícula, alumnado con necesidades especiales y aquellos que no dispongan de medios técnicos y tecnológicos necesarios o se encuentren en régimen de privación de libertad o similar naturaleza, pueden enviar el formulario Censo UNED 100% antes del 12 de mayo para poder realizar sus exámenes de la convocatoria de junio sin dificultad ninguna. Se trata del proyecto UNED 100% que dota de la asistencia necesaria a este alumnado con necesidades especiales. Los estudiantes de la UNED pueden consultar toda la información sobre la evaluación de la convocatoria ordinaria de junio de 2021 en el espacio específico Evaluación Junio 2021 creado dentro del perfil Campus de Estudiante Previa Autenticación.